Bienvenidos a nuestro espacio de oración y esperanza. Hoy nos reunimos en torno al Salmo 91, un pasaje lleno de promesas de protección divina y fortaleza para resolver las causas más difíciles de nuestras vidas. Antes de comenzar, les invito a que nos acompañen en este momento de fe y a que participen activamente. Te ánimo a que le des un like, te suscribas a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y que compartas tus peticiones en los comentarios. Además, te pedimos que permanezcas hasta el final de la oración, para que juntos podamos mantener el círculo de oración intacto y así fortalecer nuestra fe. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el poderoso resguardo del Altísimo, yo reposo sereno, confiado en su escudo invencible. Bajo la sombra de sus alas protectoras, encuentro mi refugio seguro, donde ninguna adversidad prevalece y ningún temor perturba mi corazón. En su presencia, mis temores se disipan, mis angustias se desvanecen y mi espíritu se eleva en perfecta comunión con su divina voluntad. Con firmeza proclamo su promesa de liberación y salvación, pues él es mi roca inquebrantable, mi fortaleza inconmovible en medio de la tormenta. En tiempos de tribulación, clamo a él, quien escucha mis plegarias con amor infinito y responde con misericordia inigualable. En su gracia abundante encuentro la fuerza para perseverar y la sabiduría para discernir el camino hacia la victoria. En cada paso que doy, él va delante de mí, allanando senderos y despejando obstáculos con su mano poderosa. A su lado, ningún enemigo prevalece, ninguna maldición prospera y ninguna trampa me alcanza. Su luz divina disipa las tinieblas de la incertidumbre, revelando la senda de la justicia y la verdad. En los momentos de incertidumbre y desesperación, levanto mi mirada hacia los cielos, confiando en su promesa de protección y provisión. Él es mi socorro constante, mi guía infalible en medio de la confusión. En su presencia, encuentro paz profunda y consuelo eterno, sabiendo que en el encuentro todo lo que necesito para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Bajo el manto de su amor inquebrantable, me siento fortalecido y renovado, listo para enfrentar las batallas que se presenten con valentía y determinación. Su palabra es mi espada afilada, mi escudo impenetrable contra las artimañas del enemigo. En su nombre, declaro la victoria sobre toda adversidad, confiando en que Él me llevará triunfante hasta el final. Que mi fe en su poderoso nombre sea como un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia la resolución de todas mis causas difíciles. En el deposito mi confianza absoluta, sabiendo que su amor nunca falla y su justicia siempre prevalece. Que su voluntad sea hecha en mi vida, y que su gloria resplandezca en medio de mis pruebas y tribulaciones. En cada palabra que pronuncio y en cada acción que emprendo, que su gracia y su misericordia sean evidentes para todos los que me rodean. Que mi testimonio sea un reflejo vivo de su poder transformador y su amor inagotable. En medio de las tormentas, me aferro a su promesa de paz, sabiendo que Él es mi roca firme y mi fortaleza eterna. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por su bondad sin límites y su fidelidad inquebrantable. Que en cada victoria que obtenga, reconozca su mano poderosa obrando a mi favor. En cada derrota y desafío, que mi fe se fortalezca aún más, recordándome que Él es el único que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Que mi vida sea un testimonio viviente de su amor redentor y su poder restaurador. En cada momento de dificultad, que mi clamor llegue a sus oídos como una dulce melodía, confiando en que Él responderá en su tiempo perfecto y según su perfecta voluntad. En la quietud de esta oración, elevo mi voz hacia los cielos, implorando la intervención divina en todas mis causas difíciles. Que mi corazón sea un altar donde ofrezco mis preocupaciones y cargas, confiando plenamente en que Él las llevará sobre sus hombros poderosos. Que mis palabras sean como incienso fragante, ascendiendo hacia su trono de gracia y misericordia, atrayendo su atención amorosa hacia mis necesidades más apremiantes. Que cada paso que doy esté guiado por su sabiduría infalible, y que cada decisión que tome esté impregnada de su discernimiento divino. Que mi mente sea un recipiente receptivo para recibir su dirección y mi corazón esté abierto para obedecer su voz suave y apacible. Que, en medio de la incertidumbre y la confusión, su paz sobrepase todo entendimiento, guardando mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Que mis ojos estén siempre fijos en Él, el Autor y Consumador de mi fe, sabiendo que en sus manos poderosas reposa el destino de todas mis causas difíciles. Que, en medio de las tormentas de la vida, mi fe permanezca inquebrantable, como un ancla firme que me sostiene en medio de las olas tumultuosas. Que mi esperanza esté arraigada en su promesa eterna de salvación y redención, sabiendo que en Él todas las cosas son posibles. Que mi boca esté llena de alabanza y adoración, proclamando su grandeza y majestad en todo tiempo y lugar. Que mi vida sea un testimonio viviente de su amor inagotable y su gracia transformadora, atrayendo a otros hacia su luz radiante y su verdad eterna. Que en cada victoria que experimente, mi corazón se llene de gratitud y humildad, reconociendo que todo buen don y toda dádiva perfecta descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Que mi fe sea como un fuego ardiente que nunca se apague, consumiendo toda duda y temor que se interpongan en mi camino hacia la plenitud de su propósito para mí. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, mi confianza en Él se fortalezca aún más, recordándome que Él es mi roca sólida y mi fortaleza inexpugnable. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, pongo todas mis causas difíciles en sus manos amorosas, confiando en que Él obrará poderosamente en mi favor. Que cada latido de mi corazón sea un eco de su amor incondicional, irradiando esperanza y consuelo a todos los que me rodean. Que mis acciones reflejen su bondad y compasión, extendiendo una mano de ayuda a aquellos que están afligidos y necesitados. Que, en cada momento de dificultad, mi fe sea un faro de luz que guíe a otros hacia la seguridad y el refugio que se encuentra sólo en Él. Que mi vida sea un testimonio vivo de su poder transformador, demostrando al mundo que, en medio de las pruebas y tribulaciones, su gracia es suficiente para sostenernos y su poder es capaz de llevarnos victoriosamente a través de cualquier adversidad. Que, en medio de las luchas y los desafíos, mi fe permanezca inquebrantable, anclada en la roca sólida de su fidelidad inmutable. Que cada palabra que pronuncie sea un instrumento de su paz, llevando consuelo y sanidad a los corazones heridos y afligidos. Que mi vida sea un reflejo vivo de su amor redentor, proclamando su nombre glorioso a todos los rincones de la tierra. Que, en cada situación difícil, pueda ver su mano obrando a mi favor, transformando lo que parece imposible en una manifestación poderosa de su poder y gracia. Que, en medio de las tormentas de la vida, mi fe sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas nunca se marchitan y cuyo fruto nunca falta. Que, en cada valle oscuro y en cada montaña escarpada, pueda encontrar consuelo en su presencia constante y fortaleza en su amor eterno. Que, en cada situación difícil, pueda encontrar oportunidades para crecer en mi relación con él, fortaleciendo mi fe y aumentando mi confianza en su soberanía. Oh Señor, escucha mi clamor y atiende a mi súplica, pues en ti confío en medio de mis causas difíciles y tribulaciones. Con humildad y fervor, elevo mi voz hacia ti, Dios misericordioso, para implorar tu ayuda y protección. Salmo 91, refugio de los afligidos y fortaleza de los débiles, te invoco en este momento de necesidad. En tus manos son mi potentes encomiendo mis penas y preocupaciones, confiando en tu amor infinito y en tus promesas de asistir a aquellos que te buscan con fe inquebrantable. Bajo la sombra de tus alas poderosas, encuentro consuelo y alivio, sabiendo que tu presencia divina me rodea y me guarda de todo mal. Tú eres mi roca y mi fortaleza, mi escudo y mi baluarte. A tu lado, ningún enemigo prevalecerá, ningún obstáculo será insuperable. En tus promesas encuentro la certeza de que resolverás mis causas difíciles, trazando caminos de luz en medio de la oscuridad, abriendo puertas donde parecía no haber salida. Fortaléceme, oh Señor, con tu Espíritu Santo, para que mi fe se mantenga firme y mi esperanza no desfallezca. Dame la sabiduría para discernir tus designios y la valentía para seguir tu voluntad, aún en los momentos más adversos. Que tu palabra sea mi guía y mi consuelo, iluminando mi sendero y mostrándome el camino hacia la victoria. En tu poder infinito, confío mi causa difícil, sabiendo que tú eres el Dios de los imposibles. No hay situación que escapes a tu control, ni dificultad que no puedas resolver. Tú eres el sanador de los corazones heridos y el restaurador de las almas quebrantadas. En ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza para perseverar. Confiado en tu fidelidad, renuevo mi compromiso de seguirte y amarte con todo mi ser. Que mis acciones y palabras reflejen tu amor y tu gracia, para que aquellos que me rodean puedan encontrar en mí un testimonio vivo de tu poder transformador. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu misericordia y de tu amor incondicional. Encomiendo a tus manos bondadosas a aquellos que también enfrentan causas difíciles, para que encuentren en ti la respuesta a sus plegarias y el consuelo en medio de sus aflicciones. Que tu Espíritu Santo los guíe y fortalezca, otorgándoles la paciencia y la perseverancia para seguir adelante, confiando en tu bondad y en tu amor eterno. Dios de justicia y de amor, te ruego que extiendas tu mano poderosa y resuelvas mis causas difíciles según tu voluntad perfecta. Que cada una de ellas sea una oportunidad para experimentar tu gracia y para crecer en mi relación contigo. En ti confío, oh Señor, y encomiendo mi vida y mis dificultades a tu cuidado amoroso. Oh Señor, escucha mi voz suplicante y atiende a mis ruegos con compasión, pues en ti encuentro refugio y consuelo en medio de las causas difíciles que me aquejan. Salmo 91, fortaleza de los atribulados y esperanza de los desamparados, acudo a ti con fe inquebrantable en busca de tu auxilio divino. En este momento de tribulación y adversidad, elevo mis súplicas hacia ti, Dios Todopoderoso, confiando en tu amor infinito y en tu poder para resolver las causas más difíciles. Bajo tu manto protector encuentro consuelo y seguridad, sabiendo que tu presencia divina me rodea y me guarda de toda calamidad. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi refugio seguro en tiempos de angustia. En tus promesas encuentro la certeza de que no seré abandonado, que encontraré respuesta a mis plegarias y que mis causas difíciles se resolverán en tu tiempo perfecto. Con humildad y reverencia, me postro ante ti, oh Señor, reconociendo mi debilidad y dependencia de tu gracia. En tus manos poderosas encomiendo mis cargas y aflicciones, confiando en que tú eres capaz de obrar maravillas incluso en las circunstancias más adversas. Infunde en mí, oh Dios, la confianza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino. Que tu Espíritu Santo me guíe y fortalezca, concediéndome sabiduría y discernimiento para resolver las causas difíciles que me aquejan. En medio de la incertidumbre y el desaliento, encuentro consuelo en tu palabra, que es lámpara para mis pies y luz en mi sendero. Tu verdad me sostiene y me da esperanza, recordándome que tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Que mi fe en ti, oh Señor, sea inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías y los obstáculos insuperables. Permíteme experimentar tu gracia y tu poder en medio de mis causas difíciles, para que tu gloria sea manifestada a través de mi testimonio. Fortaléceme, oh Dios, con paciencia y perseverancia, para que no desfallezca en mi búsqueda de solución a mis causas difíciles. Que mi confianza en ti sea firme y mi esperanza se renueve cada día, sabiendo que tú eres el Dios que nunca falla. Encomiendo a tus manos amorosas a aquellos que también enfrentan causas difíciles, para que encuentren en ti consuelo y fortaleza. Que tu Espíritu Santo les guíe y les conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tú eres el Dios que responde a las oraciones de aquellos que te buscan con sinceridad de corazón. Dios de misericordia y amor, te ruego que desates tu poder en mi vida y resuelvas mis causas difíciles según tu voluntad perfecta. Que cada victoria obtenida sea motivo de gratitud y alabanza, y que mi testimonio inspire a otros a confiar en ti en medio de sus propias dificultades. Oh Señor, en tu presencia encuentro consuelo y paz en medio de las causas difíciles que agobian mi corazón. Reconozco que sin ti nada soy, pero con tu gracia y poder, todo es posible. Por eso, te ruego que extiendas tu mano poderosa y resuelvas cada una de mis preocupaciones y dificultades. En este tiempo de tribulación, me aferro a tu palabra como ancla para mi alma. En el Salmo 91 encuentro promesas de protección y cuidado, sabiendo que bajo tus alas encontraré refugio seguro. Permíteme experimentar tu amor y tu fidelidad en cada paso que doy, confiando en que nunca me abandonarás. Padre celestial, tú eres el Dios que conoce cada detalle de mi vida. Nada escapa a tu atención y nada es demasiado difícil para ti. Por eso, deposito mis causas difíciles en tus manos amorosas, sabiendo que tú eres el único capaz de resolverlas de manera perfecta y en tu tiempo divino. En medio de las pruebas y los obstáculos, anhelo caminar en intimidad contigo, oh Dios. Que mi comunión contigo sea cada vez más profunda, para que pueda escuchar tu voz y seguir tus instrucciones. Que tu Espíritu Santo me guíe en la toma de decisiones y me revele los caminos que debo seguir. Confío en tu poder redentor, oh Señor, para transformar las situaciones más difíciles en testimonios de tu gloria. Donde haya enfermedad, imploro tu sanidad divina. Donde hay discordia, clamo por tu reconciliación. Donde hay falta, pido tu provisión abundante. En cada área de necesidad, confío en tu gracia suficiente. Que, en medio de mis causas difíciles, tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón. Ayúdame a confiar en tu plan y propósito, aunque no comprenda completamente. Fortaléceme para perseverar en la fe, sabiendo que, a través de cada desafío, estás forjando mi carácter y acercándome más a ti. Te ruego, oh Dios, que despliegues tu ejército celestial para luchar a mi favor. Que tus ángeles acampen a mi alrededor, protegiéndome de todo mal y frustrando los planes del enemigo. Que tu luz divina disipe toda oscuridad y que tu poderoso nombre sea exaltado en medio de mis circunstancias difíciles. En medio de mis luchas y aflicciones, anhelo experimentar tu consuelo y tu fortaleza renovadora. Permíteme encontrar descanso en tu presencia y renovación en tu amor inagotable. Que tu paz sea mi guía y tu gracia sea mi sostén, mientras atravieso las dificultades con la certeza de que no estoy solo. Encomiendo tus manos amorosas a aquellos que también enfrentan causas difíciles, para que encuentren en ti la respuesta a sus oraciones y el consuelo en medio de sus pruebas. Que tu Espíritu Santo los envuelva con tu amor y los dirija hacia la victoria. Que sus vidas sean testimonios vivos de tu poder transformador. En ti confío, oh Dios, y me aferro a la esperanza que tengo en ti. Sé que tus planes son de bien y no de mal, y que obrarás en mi vida de maneras que superan mi comprensión. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, sé que tú eres el Dios que hace posible lo imposible, y en ti encontraré mi victoria. Oh Señor, encomiendo a tus manos todas mis ansiedades y preocupaciones. Reconozco que no puedo resolver estas causas difíciles por mi cuenta, pero confío en tu sabiduría y poder para obrar en cada situación. Dame la serenidad y la confianza para esperar en ti, sabiendo que tú tienes el control absoluto. En medio de las pruebas, te pido que me des discernimiento y sabiduría para tomar decisiones sabias. Guíame por tus caminos y ayúdame a mantener mi mirada fija en ti, en lugar de quedarme atrapado en la ansiedad y el temor. Que tu paz inunde mi corazón y mi mente, permitiéndome tomar acciones con confianza. Padre celestial, sé que estás cerca de los quebrantados de corazón y que escuchas el clamor de los que te buscan. Por eso, te ruego que muestres tu compasión y misericordia en medio de mis causas difíciles. Permíteme experimentar tu consuelo y tu amor sanador, restaurando cada área de mi vida que ha sido afectada por las dificultades. En medio de las situaciones desafiantes, te pido que me des fuerzas para perseverar. Ayúdame a no desfallecer, sino a mantenerme firme en mi fe y en la certeza de que tú estás obrando en mi favor. Que mi confianza en ti crezca cada día, sabiendo que eres el Dios que hace posible lo imposible. Que tu luz brille en medio de la oscuridad, oh Señor. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay desesperanza, infunde esperanza. Donde hay dolor, trae consuelo. Que tu presencia transforme cada situación difícil en una oportunidad para tu gloria y para mi crecimiento espiritual. Encomiendo tus manos amorosas a todas las personas que están enfrentando causas difíciles en este momento. Te pido que les des fortaleza y consuelo, y que les reveles tu poder en medio de sus circunstancias. Que sientan tu amor y tu cuidado constante, recordándoles que nunca están solos en sus luchas. Que mi testimonio sea un reflejo de tu gracia y fidelidad, oh Dios. Permíteme caminar en obediencia a tu palabra y confiar en tus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder transformador y de tu amor incondicional. Oh Señor, te agradezco por escuchar mis oraciones y por tu constante presencia en mi vida. En medio de las causas difíciles, me aferraré a ti y a tu palabra, sabiendo que eres mi refugio seguro y mi fortaleza en tiempos de angustia. Te pido, oh Dios, que me des paciencia y perseverancia mientras espero en ti. Ayúdame a confiar en tu perfecto timín y a no desfallecer en la fe. Sé que tú eres fiel y que cumplirás tus promesas en mi vida, aunque el camino pueda parecer largo y difícil. Encomiendo a tus manos todas mis preocupaciones y cargas. Te pido que las lleves por mí, porque sé que tú eres el Dios que se preocupa por cada detalle de mi vida. Que tu paz sobrepase todo entendimiento y que tu amor me envuelva en cada momento de incertidumbre. Ayúdame, oh Dios, a mantener una actitud de gratitud y alabanza en medio de las causas difíciles. Permíteme ver más allá de mis circunstancias y enfocarme en tu bondad y fidelidad. Que mi corazón se llene de gratitud por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te pido, oh Señor, que me dé sabiduría y discernimiento para enfrentar las dificultades con sabiduría. Díame en cada decisión que tenga que tomar y ayúdame a seguir tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Que mi confianza esté puesta en ti, sabiendo que tú guías mis pasos. Padre celestial, te ruego que despliegues tu poder sanador en medio de las causas difíciles de salud. Que tu mano de sanidad descienda sobre aquellos que necesitan tu toque divino. Te pido por la restauración y la renovación de cuerpos y mentes, confiando en tu poder para obrar milagros. Encomiendo tus manos amorosas a aquellos que están pasando por dificultades financieras. Te pido que proveas para todas sus necesidades según tus riquezas en gloria. Que experimenten tu provisión abundante y que sus vidas sean testimonios vivos de tu cuidado y fidelidad. Te ruego, oh Dios, que traigas reconciliación y restauración a aquellos que enfrentan conflictos y relaciones rotas. Que tu amor y tu gracia abunden en sus corazones, permitiéndoles perdonar y ser perdonados. Que la paz y la unidad sean restauradas en sus vidas, reflejando tu amor a aquellos que los rodean. En medio de las causas difíciles, te pido que me des fuerzas para seguir adelante. Renueva mi espíritu y fortaléceme en lo más profundo de mi ser. Que tu Espíritu Santo me capacite para superar cada obstáculo y para perseverar en la fe, sabiendo que en ti tengo la victoria. Gracias, oh Dios, por tu amor incondicional y por tu gracia que nunca se agota. Confío en que, a pesar de las causas difíciles, tú estás obrando en mi vida para bien. Ayúdame a aferrarme a ti y a confiar en tu plan perfecto, sabiendo que en ti encontraré la paz y la fortaleza que necesito. En medio de las causas difíciles, te pido, oh Dios, que me concedas perseverancia y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino. Reconozco que puedo sentirme abrumado y desanimado en momentos de adversidad, pero confío en tu poder para sostenerme y fortalecerme. Ayúdame a mantener mi fe en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan desalentadoras. Permíteme recordar que tú eres el Dios de lo imposible y que nada está fuera de tu alcance. Que mi confianza en ti sea inquebrantable, sabiendo que en tus manos poderosas todas las cosas son posibles. Te pido, oh Señor, que me des dirección y sabiduría en medio de las causas difíciles. Ilumina mi mente y mi corazón con tu verdad y guíame por el camino que debo seguir. Permíteme escuchar tu voz y obedecer tus mandamientos, confiando en que tu plan para mi vida es perfecto. Encomiendo a tus manos todas mis preocupaciones y ansiedades. Te pido que me des paz en medio de la tormenta y que calmes las aguas agitadas de mi corazón. Ayúdame a soltar el control y a confiar en que tú tienes el control absoluto de cada situación. Te ruego, oh Dios, que pongas en mi camino a personas sabias y de buen consejo que puedan apoyarme y guiarme en medio de las causas difíciles. Permíteme rodearme de aquellos que comparten mi fe y que puedan fortalecerme espiritualmente. Que juntos podamos encontrar consuelo y aliento en ti. Padre amoroso, te pido que me des consuelo en medio del dolor y la aflicción que enfrento. Sé que tus brazos están abiertos para abrazarme y consolarme en momentos de tristeza. Permíteme experimentar tu amor sanador y encontrar consuelo en tu presencia. Te agradezco, oh Dios, por las lecciones que puedo aprender a través de las causas difíciles. Ayúdame a crecer en mi carácter y en mi fe a medida que enfrento los desafíos. Que cada prueba sea una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente, confiando en que tú estás obrando para mi bien. En medio de las causas difíciles, te pido que me des un corazón lleno de gratitud. Ayúdame a enfocarme en las bendiciones que tengo, incluso en medio de las dificultades. Permíteme reconocer tu bondad y tu fidelidad en mi vida y agradecerte por tu amor constante. Te pido, oh Señor, que me des esperanza en medio de las causas difíciles. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti y en tu poder para transformar las situaciones. Que mi esperanza esté fundamentada en tu carácter y en tus promesas, sabiendo que tú eres el Dios que cumple lo que ha prometido. En todas las cosas, te entrego mi vida y las causas difíciles que enfrento. Confío en tu guía y en tu provisión, sabiendo que tú cuidas de mí en todo momento. Que mi fe en ti sea inquebrantable y que mi testimonio sea un reflejo de tu poder y tu amor en medio de las dificultades. Señor, que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda descansar en la certeza de su promesa de que todas las cosas sobran juntas para bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Que en cada batalla que enfrente, pueda recordar que la victoria ya ha sido asegurada en la cruz, y que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Que mi fe sea como el sol que brilla con intensidad incluso en medio de la noche más oscura, disipando las tinieblas y revelando la luz de su gloria. Que, en cada momento de debilidad, pueda encontrar fortaleza en su gracia suficiente, sabiendo que su poder se perfecciona en mi vulnerabilidad. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Que en cada desafío que enfrente, pueda recordar su promesa de que Él peleará por mí mientras yo me mantengo tranquilo en su presencia. Que, en medio de las batallas espirituales, pueda equiparme con la armadura de Dios, sabiendo que en Él tengo la victoria asegurada sobre todo enemigo. Que, en cada situación difícil, pueda aferrarme a su palabra infalible, que es más cortante que cualquier espada de dos filos y más poderosa que cualquier arma forjada por el hombre. Que, en medio de las tormentas de la vida, pueda encontrar consuelo en su promesa de que nunca me dejará ni me desamparará, sino que estará conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que en cada valle de sombra y en cada montaña de dificultad, pueda ver su mano obrando a mi favor, guiándome con ternura y cuidado a través de cada paso del camino. Que, en medio de las luchas y los desafíos, pueda encontrar oportunidades para crecer en mi relación con Él, profundizando mi fe y aumentando mi dependencia de su gracia. Que, en medio de las crisis y tribulaciones, pueda descansar en su amor inmutable, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que, en cada situación difícil, pueda encontrar razones para alabar su nombre, confiando en que Él es capaz de hacer mucho más de lo que puedo pedir o imaginar. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda experimentar el consuelo de su Espíritu Santo, quien intercede por mí con gemidos indecibles según la voluntad de Dios. Que, en cada paso del camino, pueda caminar en la certeza de que soy una obra maestra creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que yo las hiciera. Que, en cada situación difícil, pueda encontrar oportunidades para crecer en mi carácter y en mi fe, confiando en que Él está obrando en mí tanto el querer como el hacer, según su buen propósito. Que, en medio de las adversidades y los desafíos, mi corazón se mantenga firme en la esperanza que proviene de Él, sabiendo que ninguna dificultad es demasiado grande para su poderoso amor. Que, en cada momento de angustia y aflicción, pueda encontrar consuelo en su presencia constante y fortaleza en su amor incondicional. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda recordar sus promesas llenas de esperanza, confiando en que Él tiene un plan perfecto y un propósito eterno para cada situación difícil que enfrento. Que, en cada batalla espiritual, pueda levantar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, confiando en que su palabra es viva y eficaz, capaz de derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Que, en medio de las luchas y desafíos, pueda experimentar su gracia que es suficiente para todas mis necesidades y su poder que se perfecciona en mi debilidad. Que, en cada momento de desesperación y desaliento, pueda encontrar renovada esperanza en su amor inagotable y su misericordia que se renueva cada mañana. Que, en medio de las tormentas de la vida, pueda mantener mi mirada fija en Él, sabiendo que en su presencia hay plenitud de gozo y que su paz guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Que, en cada situación difícil, pueda encontrar oportunidades para crecer en mi fe, fortaleciendo mi confianza en su fidelidad y aumentando mi dependencia de su gracia. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda aferrarme a la esperanza que proviene de su palabra, sabiendo que los que esperan en Él renovarán sus fuerzas, y que montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que, en cada situación difícil, pueda experimentar el consuelo de su Espíritu Santo, quien mora en mí como garantía de mi herencia eterna y quien me guía en toda verdad y justicia. Que, en medio de las crisis y tribulaciones, pueda recordar que Él es el mismo Dios que ha estado conmigo en el pasado, que está conmigo en el presente y que estará conmigo en el futuro. Que, en cada paso del camino, pueda confiar en su provisión abundante y en su cuidado constante, sabiendo que Él suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que, en medio de las tormentas y las tribulaciones, mi fe se mantenga firme como un roble, arraigada en su amor eterno y nutrida por su palabra viviente. Que, en cada momento de incertidumbre y desesperación, puede encontrar consuelo en su paz que sobrepasa todo entendimiento, y esperanza en su promesa de que todas las cosas obran juntas para bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Que, en medio de las pruebas y dificultades, pueda experimentar el consuelo y la fortaleza que provienen de su presencia constante y su amor incondicional. Que, en cada batalla espiritual, pueda levantar la bandera de la fe y proclamar su victoria sobre todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Que, en medio de los desafíos y las luchas, pueda encontrar fortaleza en su gracia que es suficiente para todas mis necesidades, y poder en su Espíritu Santo que mora en mí como garantía de mi herencia eterna. Que, en cada situación difícil, pueda confiar en su sabiduría soberana y en su poder soberano, sabiendo que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas y que nada puede separarme de su amor inquebrantable. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda mantener mi mirada fija en Él, el autor y consumador de mi fe, sabiendo que en Él encuentro fortaleza para enfrentar cualquier desafío y esperanza para superar cualquier dificultad. Que, en cada situación difícil, pueda encontrar oportunidades para crecer en mi relación con Él, profundizando mi fe y aumentando mi dependencia de su gracia. Que, en medio de las crisis y tribulaciones, pueda experimentar el consuelo y la paz que provienen de su Espíritu Santo, quien mora en mí como garantía de mi salvación y guía en toda verdad y justicia. Que, en cada paso del camino, pueda confiar en su promesa de que Él nunca me dejará ni me desamparará, sino que estará conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que, en medio de las dificultades y los desafíos, pueda recordar su fidelidad inmutable y su amor eterno, que son más grandes que cualquier problema que pueda enfrentar. Que, en los momentos de angustia y desesperación, mi fe se eleve como una torre inexpugnable, sostenida por la certeza de su presencia constante y su poder infinito. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda encontrar consuelo en su promesa de que Él es mi roca, mi fortaleza y mi refugio seguro. Que, en cada situación difícil, pueda experimentar el consuelo y la fortaleza que provienen de su amor inagotable y su gracia abundante. Que, en cada batalla espiritual, pueda equiparme con la armadura de Dios, resistiendo firmemente todos los ataques del enemigo y avanzando con valentía en la victoria que Él ha asegurado para mí. Que, en medio de los desafíos y las luchas, pueda encontrar fuerzas en su palabra viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de dos filos y más poderosa que cualquier arma forjada por el hombre. Que, en cada situación difícil, pueda confiar en su plan perfecto y su propósito eterno, sabiendo que Él obra todas las cosas para bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Que, en medio de las tormentas y tribulaciones, mi corazón esté lleno de gratitud por su bondad y misericordia, y que mi boca esté llena de alabanza por sus maravillas y obras poderosas. Que, en cada momento de debilidad y desaliento, pueda encontrar consuelo en su paz que sobrepasa todo entendimiento y esperanza en su promesa de que Él nunca me abandonará ni me desamparará. Que, en medio de las pruebas y dificultades, pueda experimentar el consuelo y la fortaleza que provienen de su presencia constante y su amor incondicional. Que, en cada paso del camino, pueda caminar en la confianza de que Él está obrando todas las cosas para mi bien, y que Él me llevará victorioso a través de cada desafío y dificultad. Que, en medio de las crisis y tribulaciones, mi fe se fortalezca aún más, y que mi testimonio sea un reflejo vivo de su amor redentor y su poder transformador. Que, en los momentos de incertidumbre y desafíos, mi confianza se mantenga inquebrantable en su fidelidad eterna, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que, en medio de las pruebas y tribulaciones, pueda encontrar fortaleza en su presencia constante y consuelo en su amor que nunca falla. Que, en cada situación difícil, pueda experimentar el poder transformador de su gracia, que es capaz de restaurar lo que está roto y renovar lo que está desgastado. Que, en cada batalla espiritual, pueda levantar la bandera de la victoria que Él ha ganado en la cruz, proclamando su nombre sobre todo nombre y su autoridad sobre todo poder y dominio. Que, en medio de los desafíos y las luchas, pueda encontrar paz en su promesa de que Él peleará por mí mientras yo me mantengo tranquilo en su presencia. Que, en cada situación difícil, pueda confiar en su sabiduría perfecta y su plan soberano, sabiendo que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas y que nada puede resistir su voluntad. Que, en medio de las tormentas y tribulaciones, mi fe se fortalezca como el oro refinado en el fuego, y que mi esperanza se renueve como el águila que remonta a las alturas. Que, en cada momento de debilidad y desánimo, pueda encontrar consuelo en su promesa de que Él es mi fortaleza en tiempos de angustia, y mi pronto auxilio en medio de la adversidad. Que, en medio de las pruebas y dificultades, pueda experimentar el consuelo y la fortaleza que provienen de su presencia constante y su amor incondicional. Que, en cada paso del camino, pueda caminar en la certeza de que Él es el mismo Dios que me ha llevado hasta aquí, y que Él continuará guiándome y sosteniéndome hasta el fin de mis días. Que, en medio de las crisis y tribulaciones, mi fe brille como una luz en la oscuridad, atrayendo a otros hacia su amor y su gracia. Te agradezco, oh Dios, porque sé que estás obrando en todas las cosas para mi bien. Aunque no vea la solución de inmediato, sé que estás trabajando en silencio, desatando tu poder en mi vida. Ayúdame a descansar en tu amor y a confiar en tu plan perfecto, sabiendo que tienes el control absoluto. En ti encuentro mi fortaleza y mi esperanza, oh Señor. Gracias por tu fidelidad constante y por tu amor inagotable. Que mi corazón se regocije en ti, incluso en medio de las causas difíciles, sabiendo que tu gracia es suficiente y tu poder es ilimitado. En tu nombre, oh Jesús, declaro victoria sobre las causas difíciles que me rodean. Confío en tu poder para romper cadenas y abrir caminos donde no los hay. Que tu nombre sea exaltado en medio de mis pruebas, porque sé que tú eres el Dios que responde a las oraciones de aquellos que te buscan con sinceridad. En este momento de comunión y devoción, nos despedimos agradeciendo la oportunidad de compartir juntos en esta oración basada en el Salmo 91. Que las palabras que hemos compartido hoy traigan consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan dificultades. Te invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad de fe, dando like, suscribiéndote y dejando tus peticiones en los comentarios. Que la paz y la protección del Altísimo estén siempre contigo. Amén.